Rechazamos de manera categórica el acuerdo pactado entre el pacto de unidad y el señor Ramiro Valles, porque para la nación guaraní y el yandereco dicho pacto de unidad no significa nada. Repudiamos de manera categórica la declaración de Ramiro Valles por no tener ninguna representación, representatividad ilegítima. Certificamos nuestra firme posición del recurso de impugnación y revocatoria. Estamos en constante vigilia, permanente. Hasta el momento no hemos tenido resultados favorables con relación a la impugnación que ha dado la Capitanía Guaraníe del Departamento de Santa Cruz, ya con las elecciones y nombramientos fraudulentos del señor Ramiro Valles. Hasta hoy estamos esperando el resultado del Tribunal Electoral Nacional. En este momento están en sesiones y en caso de que no haya resultados favorables, vamos a tener que tomar algunas medidas. Todas las acciones que nos competen por ley, pues, ¿no? Ya, entonces eso lo vamos a analizar, pero desde ya estamos en vigilia permanente. Gracias. 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 Gracias.